¡Suscríbete al canal! 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 Sé que la piedra de alma negra es la clave, y será mía. Pronto mis huestes brotarán de la montaña devastada, y arrasarán este mundo y tomar resistencia. Endemoniado, y ya está. Mis esbirros encontrarán la piedra. Básicamente los demonios se van ahí rulando, a ver quién coño consigue ser el demonio cheto o cómo va eso. Sí. Así a dejar las drogas. Pás. Y vienen los demonios brrrr. Sí. Adiós, en esta parte del mapa está bastante bien. A ver, acto 3, por fin. Que lleva siendo hora, después de... ¿Cuándo salió el juego? No sé. Ya lo sé. Ahora que Caldeum es libre de pelear y de sus engaños. Tú debes ir. No sé. ¿Qué es? No sé. No sé. desde el corazón la fortaleza bastión es lo único que se interpone en su camino me aseguraré de que resista pues os salva la ciudad de las huestes enemigas oh, hielo, nieve, estoy en mi entorno la fortaleza no resistirán los soldados están dispersos y huyen del asalto que dirige Azmodan desde el cráter a Reat si la fortaleza cae Azmodan nos arrebatará la piedra de alma negra y este mundo estará abocado a la destrucción la fortaleza resistirá debemos reagrupar a todos lados entended las almenaras para que todos sepan que aún resistimos en serio, tengo que hacer esa misión de mierda encender las putas almenaras no hay nadie más espérate un momento las almenaras funcionan de que si enciendes una el resto ven esa almenara y van encendiendo cada una a la que le toca tengo que ir a todas ellas a encenderlas yo por supuesto que sí los guardias son demasiado perros su puta madre vosotros los dos que estáis aquí haciendo na los guardias están aquí haciendo na no podían ir ellos o sea que no por el amor de dios o sea, en serio para poner esa misión no pongan na mandan a los pringas toca los huevos una pregunta entonces lo que ha tenido la tía es una pesadilla o y como y como ha entrado dentro de ella el ángel tío porque si pero de todas formas tiene poderes raros el ángel el ángel del arcángel de las narices podía hacer algo sabes no le veo yo esta perro luego viene con nosotros menos mal menos mal tío porque tiene que sonar luego cuánto esta perro no se han liado cheto pero si encender las almenaras tío puedes teletransportarte seguro te has metido en la en la donde estaba encerrada la tía esa en la visión sexual esta macho del demonio o sea tienes que tener algún tipo de poder y seguro que teletransportarse o ir súper rápido es uno de ellos veía enciende tú las putas almenaras hemos visto la almenara la hemos visto acabamos de descubrir donde está porque no somos no somos de este de este castillo somos de otro distinto nos han nos han traído de de extras nos han traído aquí a currar si nos han traído somos temporeros entonces no no conocemos todavía muy bien el castillo es que hemos visto la almenara es como si hubiera aparecido en el horizonte así mírala vino el otro día o sea que cojones hombre aquí subía con la dificultad pero no mucho no sé macho es que ahora en el primer acto el primer acto es el que más me ha costado tío por ahora porque estaba yo con nada de nivel y como no me dejáis matar una mierda en cuanto me pillaban dos no sabía qué hacer claro pero ahora ya estoy más cheto aquí entonces no yo no me quejo de lo cheto que estoy ahora con lo de curar mi vida tío o sea el jefe nos lo hemos meado y todo el mundo dice que es el más difícil bueno más difícil a la altura en la que te toca no sé es el más difícil de todo el juego ¿estás seguro? porque diablo es más fácil que ese pues diablo diablo se las come doblado o sea pues no sé yo tío no sé a lo mejor pero bueno a lo mejor a lo mejor para curarte a lo mejor ¿qué dices? a lo mejor para cuando llegue a diablo las habilidades que uso ahora no me valen lo mismo tío no lo sé porque es que no sé ahora mismo voy sobrado salvo caro o sea cuando me he empanado antes he muerto vamos pero que que en el jefe no he muerto coño que es lo que importa que el jefe se haya chunguillo y era más pues tengo un quintal de vida y spameo con mucho rango pero al fin y al cabo si me voy curando de vida ¿qué más me da? si es que no me muevo del sitio y ya está macho porque al fin y al cabo mientras no me mate de una yo claro yo lo que eso te mata de una claro ya no se ha jodido pero yo lo que me esperaba yo lo que me esperaba era eso que como todo el mundo decía que era un jefe muy jodido me esperaba pues eso ataques injustos de estos de que tú no le puedes pegar y él mientras te va a inflar y tienes que estar esquivando como un loco o algo así pero no en realidad me voy curando como le puedo seguir pegando me voy curando y ya está o sea me daba todo lo mismo me lo he pasado sin mucha dificultad Magic Weapon Prodigy vale manda bastantes cosas nuevas ah aquí sube rápido he subido nivel efectivamente espérate un momento vamos a agarrarnos el de Nuthil se está por aquí dando por saco vale ya podemos este juego macho es que este juego lo malo que le veo o sea no para grabar y todo eso es que es un juego más de es que como es un juego tan de farmear es o jugarlo tú solo así sin grabar ni pollas y mostrar jefes y cosas interesantes nada más que lo que hace alguna gente o no quería haber gastado esa habilidad por cierto clon de agua sale a darle el callo o sea la tenía o no sé pero no es para hacer la historia entera no lo sé es algo raro por lo menos no es el estilo del juego que le pegue tanto esto además mostrar los puntos interesantes o o hacer live streams de farmear y mientras dedicarte a otra cosa totalmente distinta porque el juego que hay que comentar del juego pues son enemigos tú los matas ellos intentan matarte si te mueres es malo y conseguir objetos y estar farmeando forever para pillar objetos sabía sabía que a ese tío lo iban a matar de alguna forma estaba el npc muy en medio aceptar oye freaky que haces parado por la ahí eh me he intentado vale pues evocación ah vale que evocaciones que ya la tenía puesta ya decía yo que era bucheta como no la tengo puesta pues esta me reluzo un poco la vida pero me hace más daño el ataque eso es importante y luego creo que tengo otra habilidad va a quitar el explosivo por mientras tú estabas ahí yo me he despejado la mitad del castillo vale hago en cuanto magic weapon aquí está voy para allá no me rodeéis que está feo sean capaces de hacerme gastar una poción he dicho Q no es con Q tiene que ser con otra cosa si es con Q ah lo que pasa es que me pone que tengo 0 tienen que estar mal equipadas claro porque tendrás puestas tendré puesta alguna claro por eso no puedo usar pociones antes ahora tengo que ver a ver que ha ocurrido como para que no me coja las pociones más hay muy weapon más magia vale pero aquí hay una vale vamos para allá vale que cojones es un enemigo de mierda pues es tan grande no creas que en nada es tan grande como el belial de los huevos de hecho no me extrañaría que fuera una retexturación es grande pero es una puta mierda yo digo coño que jefe macheto nos acaba de salir así es una mierda de tío así ya está sigala vale voy a aprovechar ahora en cuanto matemos a este puto pájaro para ver que ha ocurrido tío con mis pociones oye porque no os equipáis hijas de puta voy a encender la otra mera ahora ah vale ahí ahora me he puesto las más tochas para que no haya dificultades pero al fin y al cabo no las voy a gastar se van a ir acumulando voy contigo enseguida aquí está bien es que no puedo dejar enemigos vivos más se van contra de mi religión tú déjate escopir enemigos coño me gusta que me han puesto las almenaras en serio sigo sigo siendo las almenaras no funcionan así tío la idea es que cuando enciendas una los encargados de las otras almenaras vayan encendiendo las suyas y claro ven en la siguiente ven la siguiente y así todo el mundo lo ve rápido y enseguida y fácil porque que ha pasado que en cuanto lo ha visto el ángel este tirael tirael ha visto la que ven los enemigos ha encendido la suya y no hay nadie para encender las otras que ha pasado que nos han invadió y no nos hemos dado cuenta a nadie ha dicho pues eso enviamos a los pringas a que las entiendan nos han invadió porque porque están utilizando mal las almenaras o sea de que les sirve cuando ya están entrando aquí tanta gente de que coño nos sirve saber que vienen si ya es evidente es más que evidente si o sea que hubieran puesto otra cosa tío pues ahora si me da cuenta ve si yo que se limpia los váteres del castillo al fin y al cabo porque la utilidad va a ser la misma por lo menos así están aseados los váteres que hubieran no sé que hubieran puesto simplemente yo que se pues date una pasada y mata no sé cuántos enemigos en ciertas zonas o algo así joder algo pues defiende la muralla tal ¿has caído? me he metido demasiado en medio para voy voy es que me he metido así ahhh y el aquí había tantos enemigos pequeñicos eres la flecha azul como coño estás tan lejos ¿qué me pasa ya? ¿por dónde hay que ir? yo que estaba matándolo todo ¿qué es lo que hay que hacer? matarlo todo no, no, no mira, de hecho se ha revivido antes que yo y todo de llegar si es aquí donde me han matado o sea que no que era que oye cuánta gente es que es por eso la gente así aaa gente que divertido es que la cantidad de gente es absurda así aaa barrer menos mal que a base de dar patadas giratorias me voy curando vida tío me van a poner aquí una exageración de de enemigos derrotados seguro en un solo combo o algo así pues nada 57 musos destruidos señor vamos a una almenara más encendida y todo esto para encender pensad que ya hemos terminado con las putas almenaras que va joder a ese tío lanza enemigos que es experiencia infinita creo que luego la cortaban o algo así supongo por si no a ver gente exploiteándolo forever la verdad es que menos mal que he tenido ojo en pillarme la clase que se cura que se regenera vida tío con casco en casi todos esto no sé jugar con otros tipos de clases la verdad si huir y no sé qué luego caro mucho me gusta poder me gusta poder meterme cuerpo a cuerpo y curarme tío la verdad es que es lo que más me gusta a mí mejor no sea la clase más cheta pero es que me da igual pero si en caos por lo visto o en la última dificultad como se llame es la puta es la puñetera mierda porque como te matan como te matan de una con casito claro por eso solo va el cazador de demonios pero en plan ataca desde muy lejos sin que te toque el mago también ataca desde lejos no pero no es lo mismo no ataca desde lejos en realidad el mago no todo lo que tiene todo lo que tiene esto es para cerca todo lo que tiene fuerte es para cerca bueno pero no es cuerpo a cuerpo de verdad no pero bueno este también tiene el mago también tiene defensas pero no te valen de mucho de nada en es difícil el mago cazador de demonios es que puede hacer chorro cientos mil daños o sea chorro cientos mil tiros en un segundo la ametralladora esa que tiene no tienes ultra DPS entonces es por eso por lo que triunfa como en la última dificultad da igual que tenga cincuenta mil de vida que te pasan de una pues el berserker no era ni el huevo entonces no nada este es lo peor o sea es la peor clase para pero el médico brujo entonces también será buenecillo pues ese también va de lejos a base de invocar mierda no si pero las embarcaciones son poco pero vamos digamos que indiscutiblemente lo único que vale es el cazador de demonios eso es que lo que he oído decir a mucha gente macho que el cazador de demonios está cheto es que ese DPS es brutal he visto algún vídeo así así joder así vale ya pues por lo visto es menos ultra DPS oye gracias yo no puedo usar esta habilidad pero tú eres tonto tienes el espíritu lleno cabrón el el monje por lo visto tenía una habilidad antes la cámara ha cambiado pues me ha dado un lagazo muy raro friki me ha dado creo que me ha dado un lagazo raro tío la cámara ha hecho una cosa rara pero puede ser por muchos enemigos a ti ni le pasaba no sé bueno ahora no sé que el monje por lo visto claro me lo contó tiene tenía una habilidad cheta para caos que te recuperaba vida también por no sé qué pollez y se la quitaron os la bajaron y ahora no hacía una mierda y yo pues vaya se la bajaron para que no pudieses aguantar más de dos toques y al mago igual el mago igual una soplapollez macho o sea me parece a mí el mago tenías una resistencia que te permitía aguantar dos toques siempre que te la pusieses entonces dijeron eso no ha sido cheto aguantar un toque mucho pero ahora la mago ahora esta maga revienta la verdad tiene muchísimos daños por segundo la mazmorra acaba de poner la mazmorra mató a cuatro monstruos mató a cuatro monstruos pero ha puesto la mazmorra y yo qué lo he debido leer mal nada déjalo ah no mira ves que hay alguien abajo o sea joder las defensas yuhuu se está construyendo un enemigo por partes ah este no estaba mal era un enemigo así que molaba es si no pero que es el es un tío genérico realmente es un mancubus pero lo han hecho con los coleccionables estos de ahora es una vez el hombre tío ahora es una vez el cuerpo humano si yo los tenía y nunca llegué a terminar en la puta maqueta de los cojones siempre faltaba alguna pieza yo llegué a terminar ya tuve montado sus buenos años yo no yo creo que tuve montado la de eras una vez la ciencia o algo así no sé si se llama eras una vez otra pero era de los mismos vamos si crees que hemos terminado si crees que hemos terminado esas menabas tenía los mismos dibujos narizones dios santo macho pueden contratar a algún otro para que encienda esta puta mierda de verdad acabamos de pasar por un guardia hace dos escaleras tío o sea había un tío super cerca en todo momento macho ah mira mira lo aquí hay dos guardias están muy perros deban de vigilar la puerta calla mira como bailo y sargento dalen que demonios era eso no por qué coño no has encendido las elmenadas que tenías al lado sargento porque está muy perro este me ha sido tonto para ello que desgraciados las catapultas no servirán para esto pero no las tenemos preparadas tienes que prepararlas tú vale el espario ah si dios esto mola aquí tienes que currarte las catapultas como tienes que currarte que que ala subir con palancas alguna vez es nuestra gente y la última vez eres tú solo así ala vas a ver vamos a ver vamos que vienes aquí como un currufichante normalito no si macho esto es la hostia tío me he cargado un demonio antiguo que te calles y enciendan las almenadas como se llama a la gente no me acuerdo como se llama antes que en la edad media usaban para todo link típicos obreretes gilipo digo link link también no vale mira ya ni seguro que me ha mandado que le friegue yo que sé que le friegue el despacho tío yo paso de escuchar ya a la gente porque siempre porque miro eso nunca hay nada bueno en las en las estas de las armas son un puñado de enemigos macho esto estaba genético pero el problema es que siguen siendo siguen siendo palomitas siguen siendo enemigos palomiteros tío como le llamo yo sí que mueren están para hacer bulto macho y están para de pop 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 como si fueran palomitas de maíz mira eso sale una palomita de maíz dorada 3200 de vida no te creas que no vamos paliza paliza que no caiga fuera para allá de game stage de control vale eso debía ser pulsado ¿te has subido otra vez de nivel? sí aquí se subía como la espuma está mal es que ni voy a mirar las habilidades con las que tengo me va bien hasta que no terminemos bastante yo sí que acabo de sacar la hidra y luego ya y luego ya lo probaré todo y me pondré lo más cheto el más hidra y desintegrar espero todo un momentico eso le da la parte más chetas que había no sé o sea del magos y dónde está la hidra ven aquí mago no he usado casi no pero yo no pero lo he visto hay que me quito no he usado casi nada de nada o sea es la primera vez que estoy jugando esto no he usado casi nada no he usado casi nada no he usado casi nada que no he usado casi nada que no he usado casi nada